En el contexto de la actual guerra en Ucrania, ciertas profesiones militares y roles de combate se destacan por el alto grado de peligro al que están expuestos quienes las ejercen. No hablamos de cosas suaves, hablamos de que estos soldados se encuentran en una muy delgada línea entre la vida y la muerte. La naturaleza de este conflicto, caracterizado por su intensidad, la variada tecnología bélica empleada que va desde sistemas viejos a misiles avanzados y la diversidad de los teatros de operaciones, contribuye a que estos trabajos que estás por escuchar sean extremadamente riesgosos, por no decir casi una sentencia de muerte. Llevo más de dos años pegado este conflicto, viendo cómo cambia el campo de batalla y charlando con montones de soldados que han estado o todavía están metidos hasta el cuello en la línea de frente ucraniana. Y déjame decirte algo, ¿estar en los roles de combate que escucharás es cosa de quien tiene pelotas de acero o fueron demasiado estúpidos para tomarlo? Y no es exageración. Te habla Borges Rojas. Bienvenido a MAPENIA. Infantería de asalto Realmente esto no debería sorprender a muchos, pero ser un soldado de infantería en un conflicto de naturaleza convencional, como es el caso de la guerra en Ucrania, es indiscutiblemente uno de los roles más arriesgados que existen. Y esto no es para nada una exageración. La cantidad de peligros que se encuentran en tierra, cielo e incluso bajo tierra es enorme. Se calcula que en la guerra de Ucrania, en ambos bandos, tanto ruso como ucraniano, un 75 a 80% de las bajas son soldados de infantería. Es fundamental reconocer que la infantería de primera línea constituye el núcleo del combate terrestre. Estos soldados, encargados de llevar a cabo operaciones ofensivas y defensivas directas, se encuentran constantemente expuestos al fuego enemigo. Sin embargo, su papel es vital en la captura o defensa de territorios, pero esto los coloca en el centro de la acción, donde la probabilidad de sufrir bajas alcanza su punto más alto. Podríamos elaborar una extensa lista de todas las amenazas que acechan la vida de un soldado de infantería, pero en el escenario de Ucrania, las trincheas emergen como uno de los ambientes más mortíferos. Ataques de artillería, clima extremo, asaltos enemigos, drones FPV, plagas, enfermedades, etc. Cada susurro del viento, cada ruido lejano puede ser el preludio de un ataque que termine en tragedia. Además, el impacto psicológico no puede ser subestimado. Los desplomes de moral son frecuentes y profundos, y no es inusual que muchos infantes desarrollen trastorno de estrés postraumático tras el conflicto. Ahora bien, si queremos ser aún más específicos, hay todo tipo de soldados de infantería, y en cada categoría el nivel de peligrosidad puede ser mayor o menor. Pero si te preguntas cuál es el más peligroso, definitivamente estamos hablando de la infantería de asalto. Son contadas, tanto en las filas ucranianas como en las rusas, las unidades que pueden llevar a cabo asaltos exitosos. Ucrania, por su parte, tiene algunos como el grupo Kraken, y los rusos tienen algunas unidades como las Storm Sea, que llevan a cabo misiones de extrema peligrosidad. Desactivadores de explosivos, técnicos en EOD Como dijimos anteriormente, esta es una guerra convencional. Dos ejércitos profesionales enfrentándose con todo lo que sus arsenales tienen que ofrecer. En este escenario, los explosivos son moneda corriente, manifestándose en todas las variantes imaginables. Desde minas terrestres y marinas, hasta bombas y cohetes no detonados. Proyectiles de mortero, granadas de mano y drones FPV. El abanico es extenso. Entonces, ¿qué procedimiento se sigue ante un artefacto explosivo no detonado? Bueno, la respuesta es desactivarlo. Y para ello, los técnicos en EOD son los especialistas a llamar. Las minas terrestres representan uno de sus mayores desafíos y de los más numerosos. Diversos analistas y expertos militares señalan el empleo de minas de todo tipo por parte de Rusia como una de las claves de su éxito en el conflicto actual. Se menciona a la región de Zaporizia como una de las zonas más minadas del planeta en este momento. Con cientos de kilómetros plagados de estos letales dispositivos enterrados bajo tierra. Si añadimos al panorama que los técnicos en EOD enfrentan no solo la peligrosidad inherente a los explosivos que neutralizan, sino también un enemigo que los bombardea con artillería, balas, morteros y bombas de manera constante, la naturaleza de su labor se torna doblemente arriesgada. Este conjunto de factores hace que su trabajo no solo sea extremadamente peligroso, sino también crucial para la seguridad y el avance de las operaciones militares en medio de un conflicto tan complejo y extendido como el de Ucrania. Operadores de vehículos blindados Si como yo has estado atento al desarrollo de esta guerra durante los más de dos años que lleva activa, entenderás claramente la impresionante cantidad de vehículos tanto blindados como no blindados de los bandos ruso y ucraniano que han sido destruidos. A pesar de que el blindaje ofrece una capa de protección bastante buena, los operadores de estos vehículos enfrentan riesgos significativos provenientes de armas antitanque, minas capaces de destruir o inutilizar incluso los blindajes más resistentes y ataques mediante drones FPV y drones kamikaze producidos por la industria militar. En el cambiante escenario de la guerra en Ucrania, donde se aplican intensivamente tácticas de maniobra y técnicas antitanque de vanguardia, estos operadores navegan constantemente entre la seguridad relativa y el riesgo directo de ser impactados. Todo esto nos lleva a comprender que los tripulantes y conductores de estos vehículos son continuamente susceptibles a sufrir bajas, y aquí incluso también podemos incluir a los conductores de convoyes logísticos o de provisiones que usualmente van a la para o acompañados de otros vehículos blindados o de combate. Es probable que la guerra en Ucrania se convierta en el conflicto moderno, o sea del siglo XXI, con el mayor número de vehículos blindados y tanques destruidos hasta la fecha. Las redes sociales como Telegram e Instagram están repletas de videos que muestran ucranianos y rusos utilizando todo tipo de armas para aniquilar tanques y vehículos blindados. Estas imágenes nos ofrecen una perspectiva cruda de la realidad del conflicto, y se puede afirmar sin duda que ser tanquista o conductor de un vehículo blindado en estos tiempos constituye uno de los oficios más peligrosos del mundo. Los francotiradores en un entorno de guerra como el de Ucrania son expertos en camuflaje, reconocimiento y tiro de precisión a larga distancia. Su trabajo es más que simplemente disparar. Ellos realizan una amplia gama de tareas que incluyen la recolección de inteligencia, la observación de movimientos enemigos y, cuando es necesario, la eliminación de objetivos de alto valor. De verdad que un francotirador bien posicionado y trabajando bien puede causar un número de bajas altísimo. Tanto Rusia como Ucrania son plenamente conscientes de esta realidad, por lo cual, al detectar a un francotirador, no dudan en desplegar un asalto intenso de artillería y fuego directo con el objetivo de anular su amenaza y eliminar cualquier elemento cercano. De hecho, los francotiradores, a diferencia de lo que podríamos pensar, no son muy queridos en esta guerra o deseados en una unidad de combate amiga. Su actividad no solo eleva el nivel de alerta enemigo, sino que también coloca a las tropas regulares en una situación de riesgo elevado, convirtiéndolas en objetivos de represalia. Y esto no es algo que yo me esté inventando. Literalmente está escrito por soldados rusos en una guía de supervivencia para la guerra en Ucrania que ellos escribieron y que dice lo siguiente. Un buen francotirador no gasta más de dos balas en dar en el blanco. Por eso, los francotiradores no son queridos ni por propios ni por extraños. Son un quebradero de cabeza para todos. El enemigo se mantiene en vilo por los disparos del francotirador. Los suyos viven a la expectativa de una responsabilidad obligatoria por sus actos. Artilleros. En el actual conflicto, la artillería es el rey y ha emergido como una constante crítica, marcando una presencia en el campo de batalla no vista en más de tres décadas. Y cuando digo artillería me refiero a todas las piezas que pueden componerse en esta. Obuses, cañones, morteros, lanzamisiles, cañones antiaéreos, artillería autopropulsada, artillería de campaña o artillería antitanque. A pesar de que la naturaleza de este armamento permite su operación a distancia relativamente seguras del frente inmediato, las tecnologías modernas de guerra como los drones FPV y los sistemas avanzados de lanzacohetes y misiles disponibles para ambas partes, han aumentado significativamente la vulnerabilidad de estas unidades de artillería. Así, la capacidad de neutralizar estas piezas de artillería junto con sus operadores se ha convertido en un objetivo estratégico primordial para ambos bandos. La destrucción de un sistema HIMARS por parte de Rusia o de un PM-30 Smerch o un TOS-1 por parte de Ucrania no solo simboliza un golpe táctico significativo, sino que también demuestra el alto valor asignado a estos activos en el teatro de operaciones. Personal médico de combate En casi todas las guerras en la historia y en cualquier parte del mundo, de hecho, coincide el hecho de que el personal médico que se adentra a la línea de frente se encuentra casi en el mismo peligro que un soldado regular de infantería, a veces más. Y las razones son bastante obvias. Están auxiliando y evacuando constantemente a soldados que quedan malheridos o muertos en medio de una zona disputada, donde cae artillería, llueven balas y bombas y es el terreno perfecto para los pilotos de drones FPV. Y podrías decirme, oye Armapedia, pero los médicos están exentos de ser atacados, eso sería un crimen de guerra. Bueno, dile eso al proyectil de 152 milímetros que está por impactarle a tres soldados, incluido un médico de combate. Hermano, la guerra desnuda una realidad desgarradora, una verdad que los propios médicos de combate conocen demasiado bien. En un solo parpadeo pueden transitar de ser los héroes que salvan vidas a convertirse en las próximas víctimas. Esta volátil incertidumbre subraya la peligrosidad inherente al rol del médico de combate en el actual teatro de guerra ucraniano. Operadores de drones FPV. He estado inmerso en este tema por más de dos años. Y es claro que los drones FPV han transformado completamente la dinámica de los conflictos actuales. Ahora, con apenas 400 o 300 dólares, un drone puede acabar con un costoso vehículo blindado o eliminar a tres soldados de un solo golpe. La relación costo-eficacia es simplemente impresionante, pero su rol va más allá de solo atacar. Actúan como los ojos de unidades completas desde el cielo, otorgándoles un valor estratégico crucial en el campo de batalla. Algo que pocas veces hemos visto en la historia de la guerra. Esto hace que los pilotos de drones FPV sean blancos prioritarios para el enemigo. Es importante aclarar algo sobre el papel de estos pilotos. Ellos no están sentados cómodamente a decenas de kilómetros de distancia manejando los controles en una oficina segura con café en la mano. No, hablamos de drones FPV, que son pequeños, de uso comercial o recreativo y con un alcance que no supera los 4 o 5 kilómetros. Esto significa que sus operadores tienen que estar peligrosamente cerca del frente, lidiando con riesgos comparables a los de cualquier soldado en la infantería. A pesar de manejar sus equipos desde cierta distancia, los pilotos de drones FPV enfrentan amenazas significativas, siendo la artillería enemiga y otros drones FPV sus principales peligros. Ingenieros de combate, zapadores A veces pensamos que la guerra es solo estar tirando balazos a todo lo que se mueve en todo momento, pero esa visión ignora muchas verdades del campo de batalla. Entre ellas destaca el rol crucial de los ingenieros de combate o zapadores, quienes son fundamentales para la movilidad de las tropas, la construcción de defensas, la construcción de trincheras y la reparación de infraestructuras críticas, realizando su trabajo bajo fuego y convirtiéndose en blancos estratégicos. Sin embargo, su valor asegura el avance de las operaciones, pero con un alto grado de riesgo involucrado, por supuesto. Además, un aspecto a menudo subestimado es que estos soldados manejan algunas de las herramientas más sofisticadas y vitales del teatro de guerra. La proporción de equipamiento militar por soldados en estas unidades supera la de cualquier otro contingente, ya sea de tanques o de artillería, afirma el coronel retirado Víctor Litovkin de Rusia. A su vez, resalta la obligatoriedad para todos los zapadores rusos de dominar estos dispositivos, incluyendo las máquinas excavadoras para crear zanjas. Los extensos campos minados dispuestos por los ingenieros de combate rusos han demostrado ser inexpugnables incluso para el moderno arsenal militar ucraniano proporcionado por Occidente, incluidos los tanques Leopard 2 y los vehículos blindados Humvee, comenta Litovkin. Esto que dice el coronel Litovkin es 100% real. Yo mismo lo escuché de la boca de soldados ucranianos. El trabajo de los ingenieros de combate es lo contrario de los COD. Ellos, en lugar de desactivarlas o retirar minas, ellos las colocan y siembran de manera estratégica, generando duras bajas y avances fallidos por parte de las fuerzas ucranianas. Esta es una de las razones más importantes de por qué lo contraofensivo ucraniano en 2023 no tuvo el éxito esperado. Así de importante. De igual modo, esta realidad subraya el estratégico valor militar que representa un ingeniero de combate en el teatro de operaciones. Por esta razón, su eliminación se convierte en un objetivo táctico prioritario para el enemigo y explica por qué ambos bandos suelen concentrar su fuego de artillería y balas en estos hombres. Soldados asignados a asaltos anfibios Bien, en pocos medios escucharás por qué este trabajo, particularmente en la guerra de Ucrania, es tan letal y se ha cobrado la vida de miles de soldados rusos y ucranianos. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, Ucrania alberga un río llamado Nieper, el cual serpentea a través del país de norte a sur, dividiendo diversas zonas y desembocando finalmente en el Mar Negro. Tan solo míralo tú mismo en este mapa, ¿notas cómo el río cruza todo el país? Bueno, esta característica geográfica ha obligado tanto a las fuerzas rusas como a las ucranianas a enfrentarse al desafío de llevar a cabo operaciones anfibias para apoderarse de ciertas aldeas o ciudades, es decir, cruzar el río para conquistar lo que se encuentra en su otro extremo. A primera vista puede parecer sencillo, ¿no? Enviar embarcaciones, construir puentes provisionales, etc. Sin embargo, esta es una de las maniobras más peligrosas que se pueden realizar, y se lo puedes preguntar a cualquier soldado que las haya hecho. Y te preguntarás, ¿cuáles son los peligros de este trabajo? Bueno, además del constante fuego de armas convencionales como rifles, ametralladoras y francotiradores, tenemos que muchas zonas del Nieper están más minadas que el trasero del diablo, y el fuego de artillería y las emboscadas son el pan de cada día. Para ilustrar con un ejemplo concreto, rusos y ucranianos lucharon durante meses por el control de una aldea llamada Krinki, al sur de Loblas de Gerson. Durante la contraofensiva, el bando ucraniano envió cientos de lanchas cargadas de soldados para retomar o reforzar el control de Krinki, lo que resultó en bajas masivas dentro de sus filas. Pero realmente masivas. Aquellos soldados que lograban llegar a tierra eran inmediatamente bombardeados con morteros, artillería pesada, ametralladoras y cuanto más se pudiera lanzar sobre ellos. Desde febrero de 2024, Rusia logró obtener el control total de Krinki, por lo que ninguna de las tácticas anfibias de los ucranianos funcionó. De hecho, generaron muchísimas bajas. De igual forma, los rusos en otras etapas del conflicto, al intentar cruzar el Dnieper en otras zonas, también han sufrido pérdidas significativas en sus filas. Y pregúntaselo a cualquier estratega, la fuerza que intenta cruzar el río está en una grave desventaja. Equipos de reconocimiento y adquisición de objetivos Los equipos de reconocimiento y adquisición de objetivos desempeñan un papel crucial que entraña un alto nivel de peligro. Estos equipos operan en las proximidades del frente o incluso detrás de las líneas enemigas para recolectar datos vitales sobre las posiciones, movimientos y capacidades del enemigo. Su misión es fundamental para la planificación estratégica y la ejecución de ataques precisos. Sin embargo, esta proximidad al enemigo y la necesidad de adentrarse en territorio hostil los expone un riesgo considerable, no solo de enfrentamientos directos, sino también de caer en emboscadas, ser presas fáciles de drones FPV o ser descubiertos por patrullas enemigas. Muchos de los videos que circulan en internet, en Telegram o en Instagram subidos por los que manejan drones FPV tanto del lado ruso como del ucraniano, suelen mostrar cómo acaban con grupos enteros y muchas veces esos grupos son de reconocimiento. Esto ya te debería dar una idea clara de lo peligroso que es este trabajo. El hecho de que aparezcan tanto en estos videos no es por nada, muestra lo mucho que los buscan para atacarlos. Y eso ya debe darte una fuerte pista de por qué es de trabajo a pesar de su importancia táctica es casi una sentencia de muerte. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día. Gracias por ver el video.